Hola, muy buenos días amigos. Soy Colo Alonso de coloalonso.com. Me dedico a difundir el bienestar, la salud, la risa, el amor, la plenitud en la vida, calidad de vida. Conecto a las personas con su misión de vida a través de un programa de mejoramiento personal. Y en el día de hoy, mi amiga, vamos a compartir en este rincón idílico de la Bretaña un pueblo que parece de Disney. Unas casas absolutamente preciosas. Al fondo la iglesia. Aquí la tradición es, después de tener una casa tan bonita de piedra, es tener el barco velero. Y por aquí desembocas directamente al mar Breton. Muy bien amigos, después de presentaros este sitio tan bonito, vemos ahí la casa. Una casa que da directamente a la desembocadura del río. Esto ya no es navegable. Pero esta parte es completamente navegable. Veis ahí un velero. Pues sí, mi amigo, me encanta este sitio. Te parece un buen momento para que llenemos nuestra boca de salida vagal, llenamos la boca de salida. Mi boca se llena de agua, de saliva fresca y rica, que relaja todo mi cuerpo. Hacemos un plan de, un par de respiraciones muy profundas con el diafragma. Guau, el sol nos da en los ojos, entre las nubes, absolutamente precioso, idílico. Cogemos aire y arrancamos una risa. Tu soisita. Ah, espér » No. Muy bien amigos, reírse puede parecer de tontos pero es una cosa muy seria Yo consigo reírme de esta manera porque tengo los códigos Y estoy dispuesto e interesado en compartir estos códigos de risa y de bienestar contigo Para que puedas mejorar tu calidad de vida Uno de los beneficios de reírte de esta manera es que subes tus niveles de energía Que te oxigenas mejor que eliminas la tensión del diafragma Que es la que produce que el estrés te vaya quitando oxigenación a tus fibras musculares El diafragma hace que vayas apagando tensión y tensión en tu cuerpo Y siempre que tú puedas, lo puedes convulsionar de una manera tan alegre y divertida como la risa Mi amigos, más información en coldaloso.com y derisa.org ¡Hajaja! ¡Hajaja! ¡Hajaja!